El peso mexicano en caída libre se devalúa progresivamente ante la mayor demanda de los inversionistas. El valor de la moneda de Estados Unidos escala y rompe récords en el mercado mexicano. Sí, el precio del dólar alcanzó unos máximos en el mercado mexicano, lo que generó la devaluación del peso. Luego, ¿qué los grandes inversionistas que abrieron pesos por dólares con la intención de brindarse con un activo seguro, más aún cuando se preven mayores rendimientos en el futuro cercano? Así lo publicó el rotativo Excelsior. Se sostiene que tres son los motivos que destacan sobre las razones por las cuales los inversionistas buscan asegurar sus activos con dólares. Uno de ellos es la fluctuación del precio del petróleo y su caída constante, provocada, entre otras cosas, por la sobreoferta. En este sentido, es una preocupación adicional en México, ya que las finanzas públicas tienen una dependencia de los hidrocarburos de cerca del 30%. Otro de los puntos en los cuales desembocó la caída del peso mexicano es las tensiones geopolíticas y el temor a una escalada bélica que ha habido en los últimos días por el conflicto entre Irán y Arabia Saudita y el desarrollo de la bomba de hidrógeno de Corea del Norte. Un último elemento de preocupación que ha marcado la devaluación del peso es la nota desalentadora de la economía china por la falta de estímulo, se indica, y la especulación sobre la pérdida de valor del yuan, la moneda nacional del gigante asiático, y el desarrollo bursátil tras el desplome registrado en agosto del último año. Se señala como una de las causas por las cuales el peso mexicano ha devaluado. Asimismo se ha señalado que se está ante una nueva gran depresión, puesto que la bolsa estadounidense registra el peor desplome en 119 años. Al respecto cabe indicar que el índice Dow Jones, el principal indicador, sufre la peor apertura en 84 años. El Dow Jones se desplomó 392 puntos el jueves pasado, luego que la bolsa china CSI 300 cayó un 7%. Así, ante este panorama negativo internacional y causas internas sobre la fuga de capitales golondrinos en nuestro país, el peso ha seguido sucumbiendo ante el dólar, habiéndose vendido el día 8 de enero a 18.25. Ante lo cual, el Banco de México subastó 200 millones de dólares a un tipo de cambio de 17.84. Es de señalar que en esta semana el Banco Mundial pronosticó un crecimiento moderado de la economía global, provocando por la lenta expansión del PIB de naciones emergentes. Y los efectos secundarios derivados de los principales mercados emergentes limitarán el crecimiento de los países en desarrollo, entre los cuales obviamente se encuentra México. Así que de esta manera, podemos señalar que hubo un nuevo Jueves Negro, como aquel que se dio en el año 1929 en los Estados Unidos, pero ahora a nivel mundial, en todas las bolsas del mundo, incluyendo la mexicana, la cual sumó cuatro sesiones consecutivas con pérdidas. O mejor dicho, no ha registrado ganancias en lo que va del año, habiendo cerrado la jornada con una baja del 2.47% en línea con Wall Street. Y todas las bolsas europeas también descendieron 1.50% en todos los casos. También las de Asia, las de América del Sur, en este mismo sentido. Por todo ello, se encendieron focos rojos en nuestro país, pues el peso perdió 17% de su valor frente al dólar en 2015, mientras que las reservas internacionales usadas por Bancico para darle liquidez al mercado a cambiar bajaron el 8.5%. Y se dispuso de 16.516 millones de dólares para contener la volatilidad. En este sentido, el secretario de Hacienda, David Agaray, argumentó que es un fenómeno que ocurre a nivel mundial y no por causas pertenecientes a la economía mexicana. Pero la caída libre ante la divisa norteamericana no se detiene, pues es de señalar que este viernes se cotizó en 18.63 pesos, un nuevo máximo histórico, pese a la subasta de 400 millones de dólares de Bancico. Y cabe comentarse también que la moneda estadounidense ganó 37 centavos con respecto al peso en comparación con el cierre del jueves.